Que vengo a arreglar la pizarra y punto. Berto, que la pizarra está bien. Que es solo una excusa para hablar contigo. O sea que para que hablemos me tenéis que meter una bola como si fuera tonto, ¿no? Joder, Berto. A ver, espera. Berto, cariño. Yo sé que esta situación está siendo muy dura para ti. Que te sientes desplazado y que estás inseguro, pero... Pero es que para nosotros tampoco está siendo fácil. No, nada fácil. Es que es muy fácil decirlo cuando no sois vosotros los que habéis vuelto a dormir a casa de vuestros padres. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que es la única manera que tengo para que Teresa se quede a mi lado. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho? Eso. ¿Habrías dicho la verdad sabiendo que puedes perder a tu hija o qué? Berto. Lo que te dije en su momento es verdad. Yo os quiero a los dos y esta relación no es de dos, es de tres. Y si tú no estás, a nosotros también nos duele. Nos duele, Berto. Bueno, mis futuros pintores. Bueno, mis futuros pintores.